¿En algún momento ustedes le han robado algún tip a Insúa o él se los ha dado cuando era volante extraordinario independiente de Avellaneda? ¿Se deja todavía copiar algo a Insúa? Porque yo lo recuerdo acá cuando estuvo con nosotros, que participaba mucho en el entrenamiento, pero en los trotes, en lo físico. No lo recuerdo en cancha. No lo recuerdo. No sé si ahora ya más grande está en cancha y se mete a guardar. Al ritmo de ustedes debe tratar el pro. Sí, todos los días trotan, se saca la camisa, se amarra la camisa en la cabeza. Ah, tal cual. ¿Y de los tirolibres qué te dice? Y le voy a contar algo que nadie sabe. A ver. Tiene harto masaje. Se hace masaje en la entrada y la salida. Sale estropeado el entrenamiento. Sí, tiene harto masaje. Digo, el propio debe tener más masaje que partido. Pero no me respondiste lo que te pregunté. ¿Se le puede robar algún tip a Insúa con lo exquisito que fue cuando era jugador vigente? Ah, sí, sí. El tiro libre. Él, cuando estamos ahí, él patea, pero ya no tiene la misma fuerza de antes. Claro. Pero él la cruza, la cruza por encima de la barrera. Todavía le queda, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, tú le tiras la pelota y tiene su técnica intacta y todo. El dios delistos. La cruza por encima de la barrera. El dios delizos. El dios delizos. ources que fue la plaga. Gracias.